Johanel, ¿cómo está todo? Bien, bien, un saludo para ti, para todos, todo muy bien. Bueno, ayer hablamos con su compañero Daniel Muñoz. ¿Cómo lo vio a Daniel apenas llegando a su equipo, el GEN? Ah, creo que muy bien, contento, creo que todos estamos también contentos de que él esté acá. El equipo se ha llevado una grata impresión de todas sus cualidades. Se ha adaptado en el poco tiempo que lleva rápidamente a lo que es el equipo. Ya tuvo su primer partido y a todos le pareció un nivel increíble, con unas cualidades bastante importantes y pues esperamos que sea un gran semestre para él, que se pueda copiar rápidamente y que podamos aprovechar todas esas virtudes que él tiene acá en el equipo. Usted viene jugando con Cuesta, ¿no?, en la formación titular ahí de pareja de centrales. Sí, gracias a Dios. Hemos tenido oportunidad en esta pretemporada de poder actuar juntos. Esperemos que ahora que inicie el torneo pueda ser de la misma manera. Se conocen ampliamente, inclusive en Selección Colombia. Fue la pareja de Selección Colombia, John Hanner, ¿cierto? Sí, tuvimos una parte de las convocatorias en la Selección Colombia Sub-20. Desafortunadamente me lesioné antes del sudamericano y no lo pude jugar, pero antes de eso habíamos tenido muchos partidos juntos. Desde la Sub-17 ya nos conocíamos, entonces no hubo mucho problema en ese sentido. Julián, 12-20, está John Hanner Lucumí con nosotros. Gracias, John Hanner. Un placer saludarlo y éxitos en esta nueva temporada. ¿Puede hacer Daniel Muñoz parte del sistema defensivo con ustedes? Porque él es un lateral derecho natural. Comenzó jugando como volante con ustedes. Entonces, como usted sabe el pensamiento del entrenador y conoce quién es el lateral derecho, ¿tendría opciones de ser lateral derecho Daniel Muñoz? ¿O usted lo ve más para que juegue como empezó jugando como volante? Bueno, mira, creo que esa pregunta es más para el entrenador. Yo creo que tiene unas cualidades inmensas para hacer en las dos posiciones. No sé el entrenador en qué posición querrá que él haga esas funciones, pero para mí tiene la calidad para hacerle en cualquiera de las dos posiciones. Es un jugador que lo desarrolla muy bien y tiene una forma física muy buena. Entonces, creo que no tiene problema. Ya es cuestión del entrenador donde cree que puede aprovechar todas esas virtudes de él y que le puede brindar al equipo todas esas capacidades. 12-21, Piña. Alfonso. Bueno, un saludo para John Hanner. John Hanner, cuéntenos, ¿qué clase de fútbol es el belga? ¿Por qué cree que su equipo, el Yen, se sigue fijando en los colombianos? ¿Tiene dos centrales titulares y ahora se fijan Daniel? No, es un fútbol que creo que se asemeja mucho a los demás países europeos. Es un partido rápido, creo que muy dinámico, en el que se pueden ir adquiriendo muchos conceptos rápidamente. A mí me impresionó eso, la rapidez del juego. Creo que se frena muy poco. Los equipos proponen mucho, tanto el local de visitantes y hace un partido muy rápido y eso hace que el fútbol sea un poco, como te decía, más rápido y más vistoso. Ya después de ahí, ya la calidad técnica y táctica que le adquieren cada entrenador a cada equipo de ellos. Pero la verdad, yo me he llevado una gran impresión de lo que llevo acá por eso. Creo que tocó adaptarme a eso, a la velocidad del juego, que es mucho más rápida de la que a veces tenemos en Colombia. Sí. Marcela, ¿está con nosotros también? Señor, un saludo para ustedes y para John Hanner, Lucum y gracias por atendernos estos minutos. John Hanner, ya has hablado un poco del fútbol belga, pero para ustedes el volver a retomar otra vez el nivel les costó mucho ahora. Y también, bueno, y una segunda pregunta. Al tener compatriotas, ¿se ha generado esa, digamos, amistad o ese colegaje un poco más? ¿Les ha servido más en esta cuarentena? Bueno, sí cuesta un poco, claro, porque no estábamos acostumbrados de pronto al parón que hubo por lo que ha pasado, bueno, todos ya sabemos. Y no se está muy acostumbrado a eso, entonces obviamente a veces al cuerpo le cuesta volver a adquirir esos hábitos que traía de todos los días. Pero gracias a Dios hemos tenido una preparación muy buena, el equipo ha respondido muy bien y esperamos que el inicio del torneo sea muy bueno y llenemos todas las expectativas que tenemos. En cuestión de eso, sí, la amistad siempre la hay, estamos comunicándonos mucho acá. Siempre que alguien necesita algo, estamos prestos todos para poder ayudar y obviamente en el equipo, pues sí, siempre estamos en constante comunicación y mantenemos mucho tiempo juntos ahí. A veces después de los entrenos nos sentamos ahí un rato en la cancha a poder hablar un poco y a distraernos y hablar de cosas que no sean de fútbol, entonces siempre la amistad con Carlos y con Daniel está siempre ahí. Ahora que Daniel llegó está siempre ahí. A mí no me cabe la menor duda, John Hanner, que usted va a terminar siendo un jugador muy importante en Selección Colombia, titular en Selección Colombia en esa posición de zaguero central, aunque usted también maneja la posición de lateral izquierdo. ¿Le gusta la forma como lo han venido manejando en Selección Colombia de a poquito, de a poquito, mientras va cogiendo, digamos, esa cancha, de aquellos zaguero centrales que nosotros tuvimos, como Mario Alberto Yepes, como Luis Amaranto Perea? ¿Esa forma como lo vienen manejando le gusta o usted ya está para pelear posición de titularidad en Selección Colombia? Obviamente todos tenemos ganas de jugar y sumar muchos minutos, pero creo que todo es un proceso y todo va llegando poco a poco. Yo creo que es lo normal, vamos, creo que hoy muy bien es lo que esperaba y lo que imaginaba, estoy aprendiendo, estoy tratando de recibir muchos consejos de las personas que ya llevan experiencia en la Selección y poder cada día acá en mi club ir mejorando para que me sigan convocando a la Selección. Creo que es la prioridad de poder estar ahí siempre en la lista de convocados y después ir poco a poco en los entrenamientos, poder mostrar mi trabajo para que todo se vaya andando. Mientras tanto, solo es trabajar, escuchar, ir aprendiendo mucho para cuando llegue esa oportunidad me coja de la mejor manera y poder ganarme la titularidad. Taco, déjeme insistir. Es un plus, para ir con usted Julián, es un plus el manejar el perfil zurdo, ¿no John Hannel? Porque no hay muchos zagueros centrales con ese perfil zurdo como tal. Fíjese que se fue Mario Alberto Yepes de la Selección y ahí le ha tocado jugar a Cristian Zapata, le ha tocado jugar a Murillo, que son jugadores derechos, ¿cierto? Pero que no son de perfil natural zurdo-zurdo. En cambio, el caso suyo me parece que ese es un plus a favor de usted, ¿no? Bueno, creo que es algo importante y un privilegio poder manejar la zurda y jugar en esta posición. Ya después creo que también un derecho lo puede hacer de muy buena manera, pero para mí también es importante, como tú decías, que tengo ese privilegio ya es trabajar y poder adquirir conceptos que el cuerpo técnico quiera y poder desarrollarme de la mejor manera ahí en esa posición. Pero creo que sí, obviamente, es un plus y es algo muy bueno poder tener la pierna izquierda en un defensor central. John Hannel, ¿qué nos puede compartir de la reunión con el profe Queiroz, el técnico de la selección? No, era una reunión para saber cómo estábamos, cómo nos encontrábamos en todo esto de la pandemia, para mirar a los jugadores, cómo estábamos cada uno de nuestros clubes desarrollando nuestro trabajo y cómo nos manteníamos físicamente y deseándonos muchos éxitos en todo lo que venía, a los que íbamos a arrancar y felicitando a los que tuvieron títulos y volvieron a jugar y tuvieron muy buenas sensaciones en sus ligas. ¿Hablaron de partidos, un par de partidos, del interés del técnico por jugar en Europa? No, eso no nos tocábamos, pues para mí no hubo charlas sobre ese tema. Queiroz lo tiene usted más como zaguero central, ¿cierto?, que como lateral. Sí, a veces que he ido a las elecciones o de defensa central. ¿Allá en Bélgica, en su equipo el Jens, lo han utilizado de lateral? ¿Ha jugado algún partido de lateral izquierdo? No, la verdad no me ha tocado por ahora ningún partido de lateral izquierdo. No he tenido esa posibilidad, o sea... Usted debutó con Pecoso, ¿cierto? Sí, con Pecoso. Tenía 17 años con lateral izquierdo. Como lateral izquierdo, fíjese. Usted no debuta en la posición natural suya de zaguero central, sino de lateral izquierdo. Sí, de lateral izquierdo. Fue de defensa central. Me llamaron y fue porque, obviamente, Frank había salido. Estaba, creo que era en chimbo y, obviamente, no sé, tenía como un golpe. Solo quedaba allí, hizo un ángulo y me llamaron a ser parte del equipo. Flaco, y lo único que tiene en común es el perfil. Porque, Lukumi, son dos funciones bien distintas. Ser lateral surdo a ser central surdo. Creo que depende también de lo que quiera cada técnico. Obviamente, hay técnicos que prefieren laterales que de pronto no te vayan mucho al ataque y prefieran un poco más estar en la marca. Otros que prefieren laterales que sean profundos y vayan todo el tiempo. Entonces, creo que ya eso depende de cada preferencia de cada técnico. Y, así mismo, el jugador se adapta. O hay algunos jugadores que pueden desarrollar una función, otra no. O algunos que pueden desarrollar las dos. John Hanner, muchísimas gracias. ¿Qué hora suena allá en Bélgica? Bueno, gracias a John Hanner. Muy amable por atender el micrófono del Supercombo del Deporte. No, gracias a ustedes. Un saludo especial. Que estén muy bien. Gracias. John Hanner, Lukumi, otro de los jugadores colombianos en Europa, en el exterior, en el Gende, Bélgica.